La vamos a tener mala en la próxima campaña de fines porque los costos se fueron altos por suerte tuvimos una campaña récord de trigo y los costos ahora van a estar prácticamente incomprables los fertilizantes no va a haber, hay insumos que están faltando esta semana salió una circular de Bayer ex Monsanto de que por 3 meses no entrega glifo así que es algo que yo veo para la próxima campaña va a estar complicado el tema de insumos el maíz yo estimo que debe ir una cosecha del 40% en los productores nuestros he escuchado rinde 2000 kilos, 4000 kilos y algunos de 5, 6 que son pocos y la verdad que al productor le va a costar cubrir los costos del maíz le va a costar es grave la situación del maíz por lo menos en la zona nuestra ¿Ayuda a la emergencia? no, no estaría bueno que el gobierno así como tiene la facilidad de tomar las retenciones tenga la delicadeza de decir compartamos los gastos pero bueno, lamentablemente el gobierno en eso no hay ayuda para nada y la emergencia tampoco es paliativo, nada más ¿Y es solamente sobre el puesto inmobiliario? Correcto, correcto por lo que tengo entendido por ahora es así La soja viene regular se ha compuesto en la última lluvia pero estamos necesitando agua está en floración hay algunas que están cargando pero si no llueve en estos días se va a pasar de regular a malas y hubo bastantes ataques de orugas trips, arañuelas hubo que fumigar así que sí es una campaña bastante desalentadora todo lo bueno del trigo hoy tenemos dos campañas de gruesa dos campañas, no, perdón dos cosechas de gruesa de maíz y soja que están regular regular Y los miedos para la próxima campaña tienen que ver con los resultados que se pueden obtener en esta y después poder conseguir los insumos para la próxima en Entre Ríos el 70% del financiamiento a los productores pasa por cooperativas y acopios no por bancos no por planes gubernamentales entonces esa necesidad de financiamiento para poder comprar de vuelta las semillas y empezar todo el ciclo de vuelta es una de las grandes preocupaciones Es un tema serio estamos escasos de crédito los bancos te dan pero a cuenta gota muy cortos los plazos así que por ahí es difícil pasar la campaña cuando vienen unas campañas malas así que bueno tenemos que esperar cosechas lamentablemente hay que esperar cosechas y pasar un año más que va a estar bravo y recién comienza incluso uno ve que los productores se van achicando o están en una meseta se están produciendo con lo que se tiene y no quieren agrandarse porque la verdad que no hay a largo plazo no hay una mirada ¿cómo explicar? ¿eh? Positiva Positiva exacto gobierno clima está muy cambiante el clima también eso preocupa porque tenemos amplitudes térmicas muy amplias que antes no recuerdo habrá visto capaz que pasaba pero está complicado si se complicó este año viene muy complicado ¿Tiene estas posibilidades que hay a partir de generar valor y agregarlo y transformarlo en este caso en huevos como hace el grupo Bolsán da también una perspectiva de la avicultura la avicultura venía con precios sumamente bajos el año pasado y en los últimos meses logró recuperar a partir de la menos producción y los problemas que hubo con las aves y el calor en estos últimos meses el precio de huevos se ha levantado y mejora de esta manera la situación de la avicultura La parte avícola del agosto 2020 a diciembre 2021 veníamos con los números en rojo se estaba trabajando con los números en rojo y bueno gracias no al estar en rojo los números el productor no pudo reponer aves y con los calores de enero se murieron tengo entendido que algo de 4 millones de ponedora entonces eso hizo que hoy el precio del huevo suba un 40 casi un 50 en febrero y bueno hizo que mejore la avicultura la avicultura siempre se maneja por oferta y demanda esperemos que esto siga así que por ahí está bueno del lado de producir de darle valor agregado al cereal porque va a haber poco va a costar conseguir el maíz no es de calidad tiene poca proteína este año así que dándole valor agregado también se puede hacer una diferencia y bueno esperemos que siga la avicultura creciendo nosotros tenemos casi todo se retira de depósito pero se manda a Córdoba a Rosario los terceros que nos compran bueno se lleva a Buenos Aires algo al norte a nivel grupo ¿qué es lo que esperan para este año? qué pregunta eh y bueno por lo menos que la soja ahora llueva que la soja dé lo que lo que pueda dar lo más que pueda dar porque ya está golpeada la soja pero bueno esperemos que por lo menos pasar los costos y bueno que quede algo maíz ya lo damos por prácticamente perdido eh los costos no vamos a llegar a cubrir costos con el maíz me parece que mucha gente no va a llegar y bueno estamos no estamos encaminados con la parte avícola eh la parte biodiesel también eh viene viene bastante bien y bueno hay que seguirla remando como todo en este en este hermoso país O-Cat Drones Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción O-Cat Drones reduzca tiempos el levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional O-Cat Drones O-Cat Drones